Estamos pasando un domingo de sol y picnic bellezudo. Digo bellezudo porque ya nos arreglamos las uñas. En este momento vamos a hacer un café, o más bien Angélica va a hacer un café, aquí en ese tarrito, extra free. Falta decir que posteriormente hemos puesto el agua a calentar, porque aquí todo es natural. Ahora echamos el café. Este recipiente era de una deliciosa mantequilla de maní. Hay que echar, calculando. Hay que echar. Previamente, el agua calentada. Contribuyendo con la naturaleza. Café, agua, leche. Especial. Bueno, entonces viene la parte más importante del café, al ritmo de Bollywood. ¿Alguno de los pasos que nos han enseñado? ¿Tocas sellar finamente? ¿Tocas sellar finamente? ¿Por qué? Bollywood. ¿Tocas sellar? ¿Tocas sellar? ¿Tocas sellar? ¿Tocas sellar? ¿Tocas sellar? ¿Tocas sellar? Ya quedó bien. A ver, observemos el café. Porque ya me cansa de revolver Porque no me quito los pasos No puedo Ya te puedo Corte